Yo soy Juan Carlos y nuestro futuro, nuestro México del futuro es que haya más oportunidades de estudio, más universidades gratuitas, que no sean de dinero, no todos tenemos la posibilidad económica, que no todos los políticos se queden con todo el dinero, para empezar, que no haya tanta pobreza, sí, eso, más oportunidades en el deporte también, y ya.